Hola, queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, como cada fin de semana, llevándoles a ustedes informaciones muy importantes, esas informaciones que a veces se quedan con esas dudas respecto a todo lo que sucede en la pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a mucha gente les va a interesar, vamos a hablar de esa pérdida del olfato y del gusto que muchos pacientes que afectados por COVID a veces de forma muy leve han tenido y muchos han permanecido por un gran tiempo sin tener ese sentido del gusto o del olfato. Y precisamente, siendo algo quizás muy sencillo para muchos con respecto a todo lo demás que puede producir este virus, pues la gente como que lo deja tranquilo ahí, pero es bueno que la gente conozca, que sepa y para aquellos que dicen, pero todavía no sé, no he podido recuperar esto, vamos a hablar con una especialista en el tema y estaremos de vuelta con la doctora Minerva Espinal, quien es otorriloraringóloga y es especialista justamente en todos estos aspectos. Así es que no se nos muevan de ahí, busque a la persona que quiera y usted esté interesada que vea este programa y dentro de breves instantes estaremos de vuelta con nuestra invitada en el día de hoy. Bien amigos y ya tenemos aquí a nuestra distinguida invitada en el día de hoy, la doctora Minerva Espinal, quien fue graduada en INTEC de la carrera de medicina y es especialista en otorriloraringología y patología cérvico-facial egresada del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, en Pontevedra, España. Actualmente ella es especialista en otorriloraringología del Hospital General Plaza de la Salud. Bienvenida doctora, me encantó todos esos detalles que usted pues puso en una página completa en el periódico hoy y que realmente pues pudo aclarar muchas cosas para esas personas que decíamos al inicio que han perdido el olfato y el gusto. Algo realmente que si es pasajero no pasa nada, pero cuando eso se prolonga pues puede ser bien complicado y frustrante para las personas. Cuéntenos algo sobre esto doctora y bienvenida al programa. Sí, claro que sí, muchísimas gracias, darte pues obviamente las gracias por la invitación para poder compartir contigo y también con todos los amigos televidentes que nos ven desde sus casas y más para hablar un tema que está tan al día a día como es la pérdida del olfato ya que forma parte de uno de los síntomas cardinales de lo que es el COVID-19, el coronavirus. Y efectivamente pues tenemos que explicarle y es importante saber que puede ser incluso como un síntoma único y se ve más en las formas más leves del COVID, del coronavirus. Realmente debemos de describirle a los pacientes porque a veces cuando uno habla en términos muy médicos, o sea la pérdida del olfato, la pérdida total se denomina anosmia. Entonces cuando también perdemos de la mano el gusto se llama ageusia, pero podemos hablarlo llanamente, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Exactamente. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces ¿qué pasa? Comienza de una forma abrupta, es algo súbito, tú te despiertas y o puede pasar, bueno en cualquier momento que dejas de oler repentinamente. Bien, entonces ya después como el gusto va de la mano, del olfato, porque a través de lo que olemos pues se activan lo que son las papilas gustativas que están obviamente al final de la lengua, al dorso y al inicio también, pues entonces ahí viene la falta de gusto. Entonces ¿qué pasa? Como no tiene ningún otro síntoma el paciente, pues si no ha tenido mucha información, porque a veces pasa eso, pues entonces no lo asocia a lo que es el COVID-19. Exactamente. Porque los síntomas más alarmantes pues es el malestar general, la fiebre, la tos, entonces ahí sí como que prestan atención, pero cuando solamente pierden el olfato, pues entonces dejan pasar mucho tiempo para acudir al médico y entonces ahí es que viene el problema. Primero, porque tienes el COVID, entonces vas a estar transmitiéndolo, si no te cuidas con la mascarilla y con el distanciamiento. Y segundo, también por el daño que puede haber a nivel del vulvo olfatorio por el mismo virus, la pérdida de olfato o anosmia se puede prolongar hasta seis meses. ¿Hasta seis meses? Hasta seis meses. Bueno, mucha gente ha sido como breve, como tú decías, como que al inicio he conocido personas que fue lo único que tuvieron como síntomas siendo positivos al COVID y otros que, bueno, no acaban de quitárseles. Otros, bueno, en el caso mío, que yo pasé por eso, no perdí el gusto, pero sí no sentía exactamente pues los sabores, por ejemplo, del café, sentía como metálico, pero a mí se me quitó realmente pronto. Muchas personas he oído que tienen mucho tiempo bregando con esto, ya están incluso negativos al COVID y tienen todavía esta pérdida. Cuéntanos un poquito cómo se diagnostica esta pérdida del olfato, que sea del COVID o que sea por otra causa. Sí, lo primero pues obviamente es el examen físico y la historia clínica. O sea, cuando el paciente llega a nosotros, que me dice, mire doctora, no huelo, no huelo nada. Realmente siempre ha pasado unos cuantos días. Lo primero que hacemos es hacer la historia clínica, saber si padece algún otro tipo de enfermedad de base, porque obviamente la anosmia o pérdida de olfato se puede ver en pacientes con rinitis, con sinusitis, después de un traumatismo, también en pacientes envejecientes, así como perdemos vista, como perdemos audición, también vamos perdiendo olfato y eso pasa desapercibido. Y realmente ya viendo esa parte, pues pasamos el examen físico, se puede hacer una rinoscopia anterior, también una endoscopía, que eso es una visión directa. Vemos entonces la fosa nasal y nos damos cuenta si hay alguna otra causa, si es algo obstructivo, inflamatorio o infeccioso de otra índole, porque también están los otros virus. No es solamente el COVID, las otras enfermedades siguen. Entonces, sí tiene que ver importantísimo, pues la parte de si tuvo contacto o no con personas con COVID y para nosotros lo importante es la manera de comunicación. Si fue algo súbito, yo le mando a hacer la PCR inmediatamente, porque es que en el tiempo que estamos y con la situación que tenemos de la pandemia, pierdo olfato y posteriormente gusto, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, es como la gripe, ¿no? Exacto. Que no, que es una gripe lo que yo debo de tener, pues no hay gripe hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Muchos pacientes no lo entienden, no lo ven así, entonces ya nuestro papel es explicarle, pero ya después de esa parte, si la PCR entonces sale negativa, podemos proceder a una tomografía de senos paranasales y dependiendo de lo que nos vaya saliendo, incluso hasta a una resonancia, porque la pérdida de olfato también se puede deber, pues obviamente a causas centrales, como tumoraciones, a diagnósticos también que son un poquito más complicados, por así decirlo, o incluso puede ser también de manera congénita, o sea, se puede nacer sin olfato. Lo que sí yo he podido observar, doctora, es que las personas que ya tienen COVID, que ya la gente ha manifestado que este es uno de los síntomas que no le da a todo el mundo, porque son muy variados, las formas en que se presenta ese virus en todas las personas, de verdad es algo que no podemos definir, pues así como una receta, ¿no? A todo el mundo le da diferente y puede tener unos síntomas u otros, pero casi lo que he podido observar es que las personas que pierden el olfato y el gusto con el COVID, o sea, sabiendo que es parte de la sintomatología del COVID, como que no van al especialista, sino que entienden que eso es lo más leve de lo que le está pasando y como que lo dejan así al descuido. ¿Se debe ir a un especialista inmediatamente? Sí, sí, se debe acudir primero porque así puedes explicarle y también decirle porque tiene que hacer los 14 días de distanciamiento, porque recuerda que solamente no vuelo y puede pasar un poquito por alto y salgo o no me cuido o no me pongo la mascarilla, porque no, algunas personas se confunden, entonces primero debe de ir y segundo porque también utilizamos diferentes tipos de tratamiento para evitar que le quede como secuela esa pérdida del olfato por más tiempo de lo debido, porque cuando es por un virus, porque también, o sea, otro virus te puede durar un ejemplo de 7 días a 15 días, pero con el COVID ya tenemos pacientes, como dije, de 3 meses a 6 meses y otra cosa que pasa también que es bastante desagradable es una distorsión del olfato que se llama cacosmia o fantosmia, que es que después del tiempo cuando van recuperando, entonces el olor es distorsionado, o sea, los pacientes le explican tal cosa. No huelen, pero... Distorsionado, un ejemplo, si es por así decirlo, pues una carne, pero entonces le huele a pescado. Ok. Y también olores desagradables, olores que incluso han ido a 3 meses, bueno, es que yo siento todo el tiempo que huele a humo o que me huele a sangre, un olor metálico, entonces diferente, una distorsión bastante desagradable. ¿Y cómo se cura esto, doctora? ¿Cuáles son los tratamientos o cuáles son los medicamentos si existen para evitar esto o para sanarlo? Sí, en principio tratamos lo de base por la parte del COVID, pues toda la parte que han visto de la vitamina D, del zinc, también nos aliamos de la vitamina B12 porque es un restaurador neuronal y lo que se daña son las partes del vulvo olfatorio, o sea, las neuronas que están justamente en el dorso nasal, entonces se va reconstruyendo esa parte y también antiinflamatorios esteroideos, ya sea por vía oral o los sprays nasales, que la población lo conoce, se va desinflamando directamente, se utiliza dos veces al día en un periodo de 21 días o de un mes, eso de inicio, para desinflamar y restaurar la parte que está dañada. O la otra parte muy importante ya que es terapia, que es un training olfatorio. El training olfatorio consiste en que vas a reeducar de nuevo tu sentido, porque el olfato es un sentido, a reconocer de nuevo los olores que has perdido, se cogen sustancias que sean olores fuertes, un ejemplo como el café, el eucalipto, el limón también funciona muy bien, entonces consiste durante tres veces al día, 15 minutos, empezar a oler, aunque sientas que no huelas nada, pero poco a poco ya se va restableciendo y con el paso del tiempo, entonces ya recuperan esa parte y huelen correctamente. ¿Qué tan importante es el sentido del olfato o del gusto para la salud? En términos de salud, cuando una persona fuera de lo que ya es el COVID pierde el olfato o el gusto, ¿qué afecta? Pues afecta a todo en general, primero el sentido del olfato, que es lo que nos permite, ¿verdad? La percepción de los olores que van a través, pues obviamente del aire, pues consiste en la prevención, que es muy importante, la prevención y también distinguir. Tiene también un factor muy importante en la memoria, porque a través de lo que olemos eso va directamente al hipotálamo y entonces te trae los recuerdos, pero lo más importante es poder detectar, imagínate, humo, si hay fuego, las personas que están en la cocina, cualquier cosa que se esté dañando, cualquier, porque a través del olfato detectamos todos, todo, y por eso ahí mismo viene la parte del gusto con los sabores, es obviamente poder distinguir, imagínate que un alimento esté dañado o que esté obviamente en mal estado, si tú no distingues lo que estás comiendo, pues entonces ya te va a hacer daño, pero eso es muy importante, incluso en los países pues obviamente más desarrollados, existen dispositivos especiales para las personas que pierden el olfato y que viven solas, sí, porque si tú no puedes detectar, bueno lo muy importante es el humo, lo que está pasando, hay unos detectores y entonces ya si pasa alguna emergencia te das cuenta, en el caso de eso, pero va de la mano, olfato, gusto, memoria, alerta, prevención y obviamente también la parte placentera porque los olores da el matiz a la vida, o sea, la parte de la perfumería, obviamente las flores, todo eso, que es uno de los síntomas más importantes y es como el más olvidado, el olfato. Exactamente, porque ahora es que estamos oyendo hablar de todo esto y de sus nombres clínicos, médicos, porque realmente ahora estamos enfrentando este problema a grandes dimensiones, mucha gente está afectada, a veces se le quiten dos o tres días, en una semana, en dos semanas, pero que permanecen, que esos que permanecen ya tienen, es por alguna razón específica, sí, está afectado más o qué pasa? Sí, primero si tiene una enfermedad de base, como todo, si hay una comorbilidad, pues obviamente si ya tú tienes una rinitis o una sinusitis anteriormente, ya tus, o sea, la parte de tu mucosa nasal está afectada, encima le cae entonces el virus, que es bastante potente, y entonces ahí destruye todas esas células, entonces ahí te va a durar más la prueba del olfato, bien, o no la puedes recuperar, eso tiene que ver, y también si no se hizo tratamiento, si no hiciste tratamiento, también estás en riesgo de que no vuelva el olfato. Entonces, tú dices tratamiento para el olfato. Sí, para el olfato. Exactamente, sin embargo, hemos visto que no existen medicamentos para mejorar esto, sino simplemente lo que decías tú, la terapia. Sí, del trening olfatorio, y también nos basamos, porque el punto es por el COVID, que todo es de nuevo para nosotros, pero utilizamos la terapia que se utiliza también para una nozmia posviral, entonces, realmente sí, aunque no sea específico, y realmente no podamos decirle al paciente ciertamente, mira, si lo vas a recuperar completamente, pero una parte sí la recupera. Si hace tratamiento, sí. Exacto, si se hace el tratamiento, es factible de que se recupere. Sí, sí. Nunca hay una cosa tan grave que no puedan volver a oler o a sentir. No, eso ya sería por otras causas, como un traumatismo cráneo encefálico o un tumor, ahí sí, ahí sí no se recupera el olfato. Pero por el COVID, si se atiende a tiempo y hacemos el tratamiento antiinflamatorio y el soporte vitamínico como tal, sí, se recupera. Y bueno, ¿y qué tan común o frecuente es esta patología en personas no afectadas del COVID, o sea, en términos normales? En términos normales, bueno, no es tanto. Las estadísticas realmente son pocas. Así, la anosmia afecta del 2 al 3% de la población mundial. Sin embargo, con el COVID, el 88% de los pacientes que tienen anosmia tienen COVID. Pero en la población mundial es de un 2 a 3% solo. Y tú como especialista en otorrinolaringología y conociendo ya que el COVID, este virus, afecta a muchos órganos del cuerpo. ¿A qué otros órganos relacionados con tu especialidad puede tocar el COVID o ha podido tocar? Sí, se han ya descrito que hacen episodios de otitis media por la acumulación de secreciones, por la cantidad de moco que se produce, se va a lo que es el oído medio. También, obviamente, da muchísimo dolor de garganta por una inflamación sostenida de lo que es la faringe, que da muchísimas molestias. Da también una sensación desagradable a nivel de la boca, que viene por la misma parte del olfato y deja también una sinusitis residual. Hay sinusitis también post-COVID. O sea, en la parte de la nariz, senos paranasales, oído, garganta, esa parte la afecta bastante. Pacientes que nunca han sufrido ni de rinitis ni de sinusitis y mejor me busqué medio COVID y ahora no aguanto el dolor de cabeza, la pesadilla de los ojos. O sea, el dolor de cabeza es un síntoma de que puede haber una sinusitis. Sí, 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 es uno de los síntomas primordiales, sí. ¿Es un dolor de cabeza diferente a una migraña? Sí. La diferencia consiste, es una sensación de aturdimiento, de pesadez y justamente se localiza en el dorso nasal, frontal y los ojos, dependiendo el seno paranasal que esté afectado. La migraña, dependiendo, la migraña puede ser pues obviamente de un lado o del otro, la cabeza completa o incluso tensional. Yo soy migrañosa, por eso te lo pregunto, porque yo he tenido dolores de cabeza justamente acá, pero yo le digo no es migraña. No es migraña, no. Incluso se me quita, si estoy caminando, se me quita, pero vuelve y me da. ¿Eso pudiera ser eso? Puede ser sinusitis o puede ser tensional, cuando es justamente la parte de la frente. De la frente, puede ser tensional. Tensional también, si se te quita caminando es tensional. La sinusitis también va, es cefalea, que es dolor de cabeza, acompañado de congestión nasal y tiene que ver mucho también con los cambios de temperatura o cuando reaccionas, pues imagínate si estornudas, algo te pone a estornudar, los ácaros, el polvo. Así, ya hay una parte más alérgica. Sí, ajá. Incluso muchos pacientes lo describen a sí mismos. Ay, que hoy está nublado, está lloviendo. Y por eso también. Exacto, me da una pena. Es una sensación de una pena, pero realmente es la presión que ejercen los senos paranasales por el moco que está adentro. Es un dolor opresivo, más que continuo, porque la migraña es un dolor continuo, incapacitante, que te da fotofobia, que te da los destellos, pero no, el de la sinusitis es como una presión y muchas pesades de la cabeza. Bueno, pues para esas personas, a mí me gustaría, todas estas personas que todavía dicen, pero no se me ha quitado y ya yo tengo un mes, por ejemplo. Me gustaría que tú dieras algunos consejos finales, algunos consejos prácticos más bien. Para esas personas que están padeciendo esto, ¿qué deben hacer si están todavía en su periodo del COVID? Si tienen que esperar estar negativos para ir al especialista y qué cosas pueden ir haciendo con respecto a esto. Sí, bueno, en principio, si no han acudido a donde nosotros, pues obviamente a un otorrinolaringólogo, pues lo primero es tener su PCR, no importa si todavía continúa positiva, porque nosotros estamos dando la atención con todos los niveles de protección, tanto para el paciente y obviamente para nosotros. Entonces, acudir a la consulta, repetimos PCR, vemos si está positivo o no. En casa, lo que pueden iniciar solito, sin ningún problema, es el training olfatorio. La terapia olfatoria. La terapia olfatoria, sin ningún problema, tres veces al día, en un momento de tranquilidad, puede ser mañana, tarde y noche. Escoger, son olores fáciles, o sea, café, eucalipto, limón, lo ponen en un frasquito y es durante tres o cinco minutos, van oliendo, hacen el esfuerzo, aunque no lo huelan, hacen el esfuerzo, van a ir notando el cambio y ya para la prescripción médica, si tenemos que ponerle esteroides vía oral o vía trasnasal, acudir a la consulta. ¿Así? Sí, porque ya lo que hacemos es que combinamos las dos cosas y entonces ahí va recuperando directamente. Las vitaminas también las pueden empezar a tomar. Sí, las vitaminas son... Porque lo primero es hacer el tratamiento del COVID. O sea, lo que pasa es que dependiendo cada órgano afectado, pues entonces va cambiando. Y cuando, por ejemplo, hay tratamiento con esteroides durante el proceso del COVID, se supone que eso le va también a mejorar esa pérdida. Sí, claro. Es lo que más te va a mejorar. Y en el caso de que no se mejore. Entonces, ahí tenemos que hacer estudios más profundos porque debe de haber otra patología de base. Si tenemos, como te expliqué, una sinusituna rinitis, hay que agregar antialérgicos, hay que agregar antibióticos. Si se tienen que agregar lavados nasales, también se agregan y diferentes terapias que ya nosotros tenemos ahí debajo de la manga. Qué bien, qué bien. Bueno, pues la doctora explicó muy bien todo esto. Realmente es importante que ustedes conozcan qué deben hacer al respecto de algo que quizás no los mantiene en una cama ni los mantiene muy mal, pero sí es algo desagradable no poder saber qué puede comer. Incluso hasta perderán peso y eso, porque a lo mejor no comen debidamente. Hay que tener pacientes que no quieren comer. Incluso los adolescentes o niños, como no les sabe la comida, no quieren comer y las madres están desesperadas. Claro, claro. Entonces hay que acudir al especialista. En el caso de la doctora, precisamente especialista en esta rama. Y me gustaría que tú dijeras, porque sé que estás en muchos sitios. Sabemos que estás en Plaza de la Salud. Explícale al público. Sí, sí, sí. Lo importante es que estoy al alcance de todos. De todos. Donde le quede mejor, como yo le digo a mis pacientes, donde te convengas, ahí vas, que te voy a atender sin ningún problema. Estoy en el Hospital General Plaza de la Salud. También estoy en Medical Net, la Torre de Consultorios, en la Rafael Augusto Sánchez, y en el Centro Médico Corominas Pepín, que queda en Naco. Para mayor facilidad, en mi perfil de WhatsApp están, pues, obviamente los días, porque... Los días y los teléfonos. Los números, sí, es el 829-673-1118. También a través de mis redes, mi Instagram, que es drea.minervoespinal. Muy bien. Ahí encuentran toda la información. Perfecto. Yo la encontré inmediatamente y pude contactarla y tener el placer, pues, de tenerla aquí con nosotros. Esperamos que ella vuelva y hablemos de otros temas. Claro que sí. Este tema queríamos completarlo, porque hemos llevado a toda... Sí, hay que recordar, perdón que te interrumpa, que justamente el 27 ahora de febrero, ¿qué pasó? Fue el Día Mundial de la Anosmia. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, mira, eso quedó. El Día Mundial de la Pérdida de Olfato. Oye, eso. Si lo hubiéramos sabido, ¿verdad? Sí. Pues, lo hubiéramos, pues, exaltado un poquito más, porque yo siento que sí, que hay mucha gente con este problemita, que a lo mejor se le ha ido quitando lentamente, pero que conozca el por qué, que conozca cuándo debe asistir urgentemente a un especialista para determinar de dónde procede. Así es que te agradezco muchísimo. Ojalá tenerte por aquí muy pronto. Muchísimas gracias a ti. Sí, 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 de poder estar acá. Y nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso. Estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con las importantísimas informaciones sobre las patologías del olfato y del gusto en tiempos de COVID-19, a cargo de la doctora Minerva Espinal, quien es especialista en otorrinolaringología del Hospital General Plaza de la Salud. Les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con una repetición el lunes a las 9 de la noche. También ustedes pueden acceder al mismo por www.gtelevisión.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles o tablets o accediendo a nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga y no se olviden de nuestra consigna, haz tu parte y por supuesto una de ellas es vacunarse por tu bien y el de los demás. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.